Hola chicos y chicos, este vídeo es un poco variadito de compras, vale y bueno pues empezamos, empezamos con unos esmaltes que son de los que han salido ahora, bueno pues son de los chinos, vale, son de Jesslove y este como veis pues es en glitter dorados, pequeños y grandes este por ejemplo es con rosa, rojo y dorado y este es con azul, verde y dorado y luego este de rosas, rosas pequeños y grandes, así quedan como a morado y me han costado cada uno 90 céntimos, muy bonitos y divinos os enseñaría como quedan pero es que se me han movido las uñas y entonces pues va a quedar muy penoso que os lo enseñe este por ejemplo está medianamente algo bien, vale, se ven ahí este sería el rosa, es que además se me ha partido la uña, bueno ha sido un desastre eh, que más eh, me he pasado por H&M y me he comprado estas dos funditas que las he servido ya a Instagram, lo podréis haber visto que es esta vale, que por aquí tiene el ribete y esta que es más bueno, además me hace juego hoy y con el esmalte super mono el gatito y por aquí el recto super mono eh, costaban 4 4,90 que más, me he pasado por Flormar y eh, tenían algunos eh, pintalabios en oferta y bueno, al final he pecado más empecé con la oferta pero me cogí el 320 eh, yo le tengo en la otra gama en el blanco, son muy parecidos pero bueno, como estaba a 1,95 pues me lo he cogido son de estos de crea inglés, lipstick y es el el color este moradito morado rojizo muy bonito y pues me he cogido como tengo también el otro pues me he cogido el el delineador que veis ahí que es el mismo colorcito y este es el número 224 ahí lo veis bueno, eh, os digo este el morado ha costado 1,95 este han sido 3,95 y con el que más he pecado ha sido con el que llevo puesto que es este es el número L36 si ahí lo veis o no eh, aquí se ve mejor el L36 es de estos de Long Wearing Lipstick y es este colorazo ¿no veis que hace así como azulado morado super rosa super potente os lo pongo aquí también y aquí en cambio pues no dice tan bueno, sí, sí dice igual de potente vale, le veis super bonito y divino y este ha costado 6,95 he pecado a ver y me voy a limpiar la mano eso sí los dos son de larga duración y tiñen que miran mira como me ha quedado la mano con un pañuelo, eh pero es que me les acabo de dar bueno ¿qué más? ¿qué más os puedo enseñar? en pasa por el Kiabi y me he comprado esta camiseta por 3,99 en color naranja fosforito neón vale color fluor es que se ve un naranja un poco más butano ahí bueno, es naranja fluor una camiseta sin más y unos vaqueros también por 9,99 vaqueros normales y ya está nada más que esas son las compritas que quería compartir con vosotros yo creo que se me olvida algo yo creo que se me olvida algo y no sé el qué bueno, me compré me compré las pastillitas estas correspondientes para las uñas que cuestan dos y pico tres euros y vienen cinco si me confundo uno, dos, tres, cuatro y cinco sí, vienen cinco cuando quiero nutrir mucho las manos utilizo una pastilla entera pero si no, utilizo la mitad y la verdad es que yo que se me secan mucho las manos y tal yo he visto que incluso me han nutrido mucho la piel las pastillas y que están muy bien y yo creo que nada más no se me olvida nada más nada más bueno, pues nada más chicas que muchos besos que hoy tintados que muchos besitos que suscribiros que deditos arriba que seguirme por Instagram por el Facebook que muchos besos a las chicas del potigrupo y nada más que seguir viendo mis vídeos hasta luego